Porque cuando usted tiene ese pensamiento, que usted va a creer que cuando suene esa trompeta Y usted cree que por venir a la iglesia, usted cree por cantar ese corito Usted cree porque usted pone una vida, una carita, no, así que no mata a nadie Entonces usted cree que ya, usted ya tiene un pedazo de cielo allá arriba Y no es así, amigo Nosotros no podemos vivir una vida, un cristianismo por segmentos, no Yo un día sí y mañana no No, sino que nosotros tenemos que vivir todos los días Hablábamos de la presencia de Dios ¿Cuántos? La hermana decía, ¿cuántos? O sea, están dejando que la presencia de Dios gobierne sus vidas En sus hogares, en sus familias ¿Cuántos? Están dejando, ¿cuántos? No, pastor, si todo mi casa es cristiana, sí Todos llevan un nombre Pero acá Dios no nos va a salvar por nombres Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una relación con nuestro Dios Nosotros como padres, usted como padre, usted como madre Usted como esposa, esposa, usted como hijo o hija ¿Qué está haciendo? La salvación es personal Cuando Dios, cuando Satanás se presenta Delante de nuestro Dios Cuando todos los hijos de Dios, los ángeles, estaban ahí Presentándose Delante de nuestro Dios Dice que Satanás se presentó Ante nuestro Dios Y Dios le dije Y Dios le dijo ¿De dónde vienes? De rodear la tierra Y miren después lo que viene Y miren lo que Dios le dice ¿No has considerado A mi siervo Job? Mire Job tenía Una familia Si toda la familia Hubieran estado firmes Hubiera dicho entonces Nuestro Dios No has considerado A Job Y a toda su familia Solamente Dios dijo ¿No has considerado A Job? Y eso quiere decir Que la salvación La búsqueda Es personal Individual Job dice Que él se levantaba De muy temprano A orar Hacer sacrificios Colocaustos para Para el bienestar De sus hijos Pero no pastor Usted está equivocado En la Biblia lo dice Que los hijos Dicen que se reunían Y estaban Dicen ellos De bien Y la mujer Y la esposa Vemos Cuando Job estaba pasando Su momento difícil ¿Qué dice La mujer? A Job No le dice Muérete Hubiera sido bueno Eso podría pasar ¿Sabe lo que dijo? Y ahí se ve Y ahí se ve la condición ¿Cómo estaba? Y mire Maldice A tu Dios Y muere La condición ¿Cómo se encontraba? Pero mire Job fue descalificado Porque su mujer Era una carnal Job era descalificado Porque sus hijos Eran unos carnalazos No Job era un siervo temeroso De Dios Porque Dios mismo le dijo No has considerado A mi siervo Job Entonces Usted no vaya a pensar Porque su mamá O su esposo O su esposa Están buscando De Dios Usted no crea Que usted va a ser salvo O va a alcanzar La salvación La salvación Es personal Por eso dice Amados hermanos Entendamos Este no es un gobierno Todas las personas Que cuando pasan Momentos difíciles Ahí Ahí Se les acaba ¿Sabe qué cosa? Su sonrisa Sus burlas Ahí se acaba Y por eso Yo pido En esta noche Que abra su corazón Y que usted pueda ser sensible Este no es un juego Venir a la casa del Señor No es un juego No es un lugar Para nosotros Perder el tiempo Este es un lugar Donde Dios Está hablando A nuestra vida Porque Lo que Dios quiere Es que nosotros Amados hermanos Estemos Preparados Que estén preparadas Nuestras almas Nuestras vidas Para que al momento Que Él venga Pujamos nosotros Partir a la presencia De Dios Por eso que habrá Muchas sorpresas Amados Esposos Que se creen Seguros Que van a ir Se quedarán Esposas Que se creen Que van a ir A partir Y con el Señor Se quedarán Hijos Y hijas Que se creen Que ellos Ya tienen La salvación Comprada Se quedarán ¿Por qué? Porque no Están buscando La presencia De Dios En sus vidas Que se creen Que se creen Que se creen Gracias.